Angelito, dos amores que se te van a estar juntando. El cielo te va a dar todas las señales. Para algunos es, o algunas, es la expareja. Para otros se abre una ventana, un nuevo camino con un nuevo amor. ¿Por quién te vas a estar decidiendo? Escríbemelo aquí abajo. Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati. Lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para este mes. O para cuando te encuentres con este vídeo. Vamos a estar leyendo entonces para Sol, Ascendente, Luna y Venus en Escorpio. Así es que vamos a estar leyendo para todos los géneros. Simplemente has de adaptar la lectura a tu situación, tu circunstancia. Espejarla con aquellas personas con que la estés viviendo y empezamos ya mismo. Scorpio, a ver, primero que nada me dice que vas a tener en tus manos la posibilidad de sacar adelante todo lo que necesites. Es todo lo que esté de parte del universo porque te quiere llegando a tus mejores logros. Te quiere con una visión de futuro. Te quiere que inviertas en ti como persona, en ti como profesional, en ti como, vamos a decir, como ser de amor. El universo está velando por ti, te está cuidando y protegiendo de ciertas personas, ciertas envidias, ciertas cosas que se te pueden haber sido enviadas. El universo no gira la cara, está por ti. Te quiere bien, te quiere feliz y por eso te va a estar otorgando todas las herramientas. Vas a tener también como mucho poder de percepción en estos días y una percepción que te ayuda a liberarte de problemas o a ver a la gente venir antes de que te la puedan jugar. Me habla también de tiempos maravillosos para el estudio, para la lectura, para la intelectualidad. Como que vas a tener una mente muy clara y también me dice gran poder de decisión con esta mente clara que vas a estar teniendo. Momentos de felicidad que se vienen, de avanzar en los caminos. Me habla también de darte cuenta de una persona de la familia, que tal vez te quieren meter en problemas, en complicaciones. Te van a dar la alerta, te van a dar el aviso, para que cuando tengas que hablar con esta persona o enfrentarte a esta persona, sepas muy bien lo que hacer con él, con ella. También me hablan de tener cuidado y por eso que el universo ahora mismo te está protegiendo en tu trabajo porque hay alguien que tal vez te quiere fastidiar un poco el trabajo, hacerte quedar mal. Sobre todo me dice que es alguien que quiere destacar, pero cuando no tiene nada que destacar. Y aquí la persona que destaca eres tú, ¿vale? La persona que sabe hacer las cosas, la persona inteligente, la que aporta, eres tú. Te digo, estás con una visión muy buena para hacer negocios, como muy visionaria, ¿vale? Y hay alguien entonces que te ve destacar y que se quiere, ves, que te quiere poner piedras en tu camino, que quiere, pero no va a poder. No va a poder porque el destino, ves, los ángeles están de tu parte, trabajan secretamente para que tú avances, para tus logros. Mira, los ángeles, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Hay ángeles que están a tu lado en este momento, te están cuidando, así es que como oro en paño te están cuidando. Venga, vamos a seguir leyendo y ver qué te depara este mes, Scorpio. Justicia divina. Ok, temas de casa que se resuelven. Temas con gente del hogar, de la familia que por fin se van a estar aclarando. Vas a estar tomando decisiones sobre miembros de la casa, del hogar. Miembros que pueden ser en algunos casos niños, parientes mayores, ¿vale? Pero tú vas a lograr tener una armonía, tú vas a lograr llevar como la fiesta en paz. También se va a estar decidiendo por la casa o el hogar como inmueble, ¿vale? Hay alguien que formó parte de la familia, que piensa mucho en Acuario, ¿ves? Ahí está, formó parte de la familia. Ya no está. Que piensa mucho en Scorpio, ¿sí? Pero te va a estar mandando un mensaje. Revive de entre los muertos. Ojo, 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 porque te está pensando mucho y no solamente a ti, sino que se está dando cuenta de un gran error que cometió al pelearse con Scorpio, separarse de Scorpio, o dejar atrás a Scorpio, o dejar este hogar atrás, ¿vale? Y ahí viene este querer cambiar las cosas. A ver, ¿con quién estamos hablando? ¿Alguien de Virgo? ¿De Cáncer? ¿De Piscis? ¿Libra? Y puede ser Scorpio como tú. ¿Por qué no? ¿Vale? Ok, vamos a ver qué más nos dicen las cartas, a ver si nos quieren aclarar esto. Ok, ok, esta persona parece que se metió en un gran lío cuando decidió dejarte atrás, o dejar la familia o la casa atrás. Ojo, se fue buscándose otro porvenir, se fue buscándose en algunos casos otra relación, se fue pensando que la vida lejos de Scorpio iba a ser mejor, y no lo ha sido. Y no lo ha sido, por eso es que ahora está retornando. Mira, mira cómo no lo ha sido, que está como atado de pies y manos. Esta persona, la vida no le ha funcionado lejos de ti, por eso que ahora quiere regresar, por eso que ahora te va a estar mensajeando, va a intentar escribirte palabras de amor, palabras de cariño, ¿vale? Yo creo que Scorpio no le va a hacer mucho caso, pero bueno, Scorpio ya está en otras cosas, pero va a utilizar todos sus encantos y va a remeter para entrarte por los ojos o por donde sea, ¿vale? Y más si tenéis niños de por medio, que va a estar intentando, intentando lo que sea. Pero yo veo sobre todo una situación donde Scorpio puede haberse sentido herido, herida, estar como enfadado, enfadada. Y sabes que, sobre todo en los casos donde hubo familia, no le importa mucho a Scorpio su propia persona, porque me dice, soy fuerte y ya giré. Yo ya me fui para otro lado, pero ¿y los niños? Esto es lo que le importa, los niños, ¿vale? En el caso de que hubiese niños, ¿vale? Ok, vamos a pedir un poquito de cartitas adicionales, un poquito de cartitas adicionales. Muy bien en tu trabajo, ¿eh? Vas a estar destacando. Esta persona ha cambiado radicalmente, sobre todo su forma de pensar, sobre todo de verte, ¿vale? Sobre todo de valorarte. Ha cambiado, pero radicalmente. Es como que le hubiesen logotomizado el cerebro y todo lo ve ahora muy distinto. Y sobre todo que ahora te ve como una reina, como un rey, te ve maravillosamente. Yo siento que esta persona realmente, es como que lo hubiesen, ya te digo, logotomizado el cerebro. Porque todo lo que antes no veía, ahora lo ve. Y se pone como meta, como objetivo, reconquistarte. Ya te lo voy diciendo. Ok, vámonos a ver qué más. Sabes que en temas de estudios, ¿vale? Este mes hay buenas noticias. Me dice que si pensabas que ibas a errar este mes, a cartear o a sacar malas notas, ¿vale? Parece que hay gente de Scorpio que hace como un esfuerzo de última hora y me estás saliendo bien o por lo menos con ese aprobado, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Sales de deudas, Scorpio. Vences, mira, dos victorias juntas. Vences deudas. Vences problemas muy grandes. Pequeños, pequeños dineros, pequeñas deudas que pagas, ¿vale? Posibilidades de viaje. Ojo, posibilidades. Y sobre todo, hay gente de Scorpio que quiere alejarse de la vida cotidiana. Quiere salirse de lo de siempre. Tener mente libre para pensar, decidir su vida, ¿vale? También hay, me dices como que estás agobiado, agobiada por gente que no te gusta, que tienes alrededor. Y un viajecito, tú crees que va a ser lo mejor que puedes hacer para liberar tu mente y tus decisiones. Total, 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 total. Puedes ir a la playa, puedes ir cerca del mar, ¿vale? Todo eso está sumamente bien auspiciado contigo. Todo donde haya agua, ¿vale? Tal vez te vas a un lago, tal vez te vas cerca de un río. Todo eso va a estar maravilloso, ¿ves? Muy afortunado para tener la mente clara, tomar tus decisiones, ver lo que haces con tu vida, ¿vale? Muy interesante. Estás pensando mudarte, porque tengo cartas también de viaje y mudanza. Ojo, ¿vale? Este puede ser ese momento de encontrar esa casa que querías, esos arreglos de la casa que querías, ese cambio de mudanza, cambio de país, porque tenemos viajes en barco, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Guau! Eres puro fuego para alguien, Scorpio. Hay alguien que te mira con loca pasión, con loca pasión, por favor, que está como pensando todo el tiempo cómo se acerca a ti y te ve muy independiente. Te ve a tu bola, te ve a tu aire, te ve en una vida nueva, ¿vale? Puede ser que tú le estés ahí como queriendo abrir la panza, como científico loco tratando de ver que tiene la ranita en la panza, ¿vale? Porque tú lo único que quieres es hacerlo bien, hacer una nueva vida, ¿vale? Encontrar un buen amor, una estabilidad, un hogar. Estás viendo mucho por tu hogar, por tu estabilidad, ¿vale? Por tu trabajo, me dicen también. Y esta persona que está tan apasionada contigo, ¿vale? Tú quieres mirarle con lupa y te digo, descuartizarle para ver si es verdad todo lo que dice, si es oro lo que reluce y qué hay. Vamos a preguntar qué pretende esta persona. Ok, me dicen, ojo, me dicen que esta persona te va a estar enamorando por su mente, por su inteligencia, hablándote mucho y así es como te va a estar enamorando. Carta de los enamorados, que nos habla de un amor bonito, un amor predestinado, ¿vale? En algunos casos puede ser almas gemelas, ¿vale? Y aquí, esta persona como que te sabe endulzar mucho. Vamos a pedir cartas adicionales para este nuevo amor. Voila, el ex, la ex, que va a estar ahí dando la vara. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero, en algunos casos, vamos a decir, el cielo ya tiene preparado un nuevo viaje para ti. Que haya algunas personas que se decanten por el ex, oye, bienvenido. O sea, las señales van a ser importantes, ¿vale? Porque, en algunos casos, sí que puedes estar con el ex, la ex, si esto es lo que quieres. Pero, en otros, está cayendo rápidamente, está llegando una persona que va a ser muy importante. Un nuevo viaje de amor, porque se abre, ¿no? ¿Cómo dicen? Donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Pues, a ti se te está abriendo un ventanal, ¿vale? Van a haber chispas. ¿Con quién? Con una amistad. ¿No te lo decía? Para algunos, es un ex. Pero, para otros, es una amistad. Definitivamente, dos personas vienen a tu vida. ¿Por quién te decides? Angelito, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.